Lo que decíamos también del tiempo es que hay algunos niños, por ejemplo, que sufren de asma, que en invierno es más difícil. Bueno, esto tiene que ser una facilidad, no una complicación. Por eso le pregunté lo de voluntarios, obviamente los que pueden ir bien, pero otros también viven con población de riesgo. Juan, tenemos cifras. Sí, y vamos a usar una nueva forma de intentar comunicar las noticias. Como barpa pararse. Como barpa pararse. Sí, no, acercarles explicaciones sobre algunos temas. En este caso va a ser los precios, no va a ser solo sobre temas económicos. Lo usaremos para distintas, una herramienta que usaremos para distintas noticias, pero le vamos a poner las luces del semáforo. En este caso a los precios y a la información que se conoció esta semana con respecto a la inflación. Inflacemos con la inflación tendencial, la inflación subyacente. ¿Qué es esto? Los precios que son menos volátiles, que no los afecta la sequía, que no los afectan tanto las circunstancias particulares, sino que tienen que ver con una estructura de precios más estable. Esos precios en realidad están subiendo bastante. Le ponemos verde porque con respecto al resto muestran una estabilidad en este último mes y eso podría dar cierta expectativa de que en función de que la economía está estancada, los precios no puedan seguir subiendo porque la gente no está comprando. Hay un montón de cosas, vehículos, cero kilómetros, que tuvieron una caída impresionante en abril, más lo que tiene que ver con el dólar, que también influyó, que hicieron que esos precios se acomoden un poco. Igual vos mirás la inflación de Uruguay comparada y si sacás a Argentina o Venezuela, que hoy a nivel mundial tienen inflaciones que son escandalosas, que son los primeros dos en el podio de América Latina, Venezuela primero y Argentina segundo, bueno, Uruguay ocupa un cómodo tercer lugar y duplica a la de otros países como Brasil, como Chile. Y es un tema desde hace muchos años el problema de la inflación. Bueno, le pusimos luz verde porque vamos a ver que las otras cosas están peor en realidad. Y vamos a pasar a la luz amarilla y eso tiene que ver con lo que ocurrió en abril con las tarifas públicas. Parte importante del aumento de abril tiene que ver con el rubro vivienda y el rubro vivienda está explicado fundamentalmente por los aumentos de la luz, por los aumentos del agua, por los aumentos en los servicios de comunicación, que en particular los del internet fueron más importantes que el resto y que en estos momentos además por muchos están siendo más utilizados. Y eso en casos que no hay tarifa plana implica más consumo, implica pagar más a fin de mes, lo mismo ha pasado con la luz. Y bueno, acá en el aumento que ha habido con los precios, más allá de que no incide eso en la inflación, sí incide en el bolsillo de la gente y eso hay que mirarlo también. Y en la luz roja pusimos a los alimentos, los alimentos que han tenido, y ahora lo vamos a ver en un par de gráficas, un aumento, no solo en este último mes, sino también en el último año, muy por encima del resto de los precios y en esta coyuntura particular, eso es muy grave. Miren lo que viene pasando en los últimos años, los alimentos promedian un aumento cercano al resto de la inflación, 7, 8%, un par de años con condiciones de producción para el agro más complicada, o sea, sequía o sean inundaciones que hubo esos años, la ponían arriba del 10%, pero nunca arriba de este 20% que tenemos ahora, del cual un 5% se explica en el último mes, pero el resto del 15% se explica con lo que viene pasando con los precios en el último año. Y por último vamos a ver una gráfica de lo que viene ocurriendo con la inflación en general. Ahí ven lo que pasó en la crisis del 2002, ese pico de 28,51%, y después una inflación que se estabiliza, aunque en niveles que nunca estuvieron en el 5%, salvo en algún momentito allí, que en realidad es el objetivo. El rango meta es entre 3 y 7%, el que fija el Banco Central y que lo ha mantenido así. Pero el objetivo es el centro, y el centro es 5%, y como verán, a lo largo de casi los últimos 15 años no se ha logrado mantener ese centro, y eso hoy, en este momento de crisis, se vuelve un problema, y se vuelve un problema en especial por el tema de los precios de los alimentos. El gobierno ha anunciado en las últimas horas que, como anunciábamos al principio del programa, apuesta a un acuerdo con los supermercados para ver si puede haber un control de algunos precios de alimentos en particular. Es cierto que algunos tienen que ver con la producción agropecuaria, que está afectada por la sequía, y eso es más difícil, hay otros que no, hay otros productos que no necesariamente tienen que ver con eso, y que igual subieron, algunos se pueden explicar por el dólar, otros no tanto, y además, con el dólar pasó una cosa en marzo, y otra en abril, más allá de que subió un poquito en los últimos días, parece haber cierto margen para por lo menos controlar ciertos precios, y la propia falta de demanda, lo hace con el resto de los precios, lo que pasa es que los alimentos se siguieron consumiendo, y en algunos casos más todavía, porque la gente pasó a cocinar en la casa. Bueno, que ese aumento de la demanda, que no se especule con eso, es más o menos lo que quiere el gobierno, por lo menos con la parte final de la cadena, con los que distribuyen. Así que luz amarilla para tarifas y luz roja para alimentos. Sí, las tarifas con un aumento que estaba pendiente para el gobierno, dice, en realidad se debió ajustar en enero y no se hizo, el gobierno que salió, reconoce que no se podría haber mantenido todo el año de las tarifas, si bien reclamó que no se hiciera ahora el aumento, producto del contexto en el que estamos, justamente. Muy bueno. Bien, gracias Juan. Hablemos de otros temas. Gracias.